Bueno, yo creo que en el caso de los países, los embajadores, ellos realizan una función de acuerdo a los intereses de sus países. Digamos, el embajador de nosotros, el embajador Sir Moncada, lo acaba de recibir las cartas de credenciales, el presidente de la economía más pujante ahorita, la segunda economía del mundo, China, le recibió las credenciales el presidente Xi Jinping al embajador Sir Moncada. Pero él va a ir a hablar allá, a China, los temas que ocupa el pueblo hondureño. Nosotros esperamos que los embajadores aquí hablen sobre los intereses de sus países y que a lo interno, la política nacional, nos encargamos nosotros los políticos que tenemos el mandato del pueblo. Son varias veces que se le ha mandado por parte, de manera oficial, a que sea cauta, que no se metan en asuntos internos, ya un dirigente del libro la mandó a callar. Ante esto, ¿ya su opinión personal debería pedir un cambio el gobierno a la embajada norteamericana? Yo creo que nosotros tenemos que tener una muy buena relación con Estados Unidos. Yo soy un político que creo que Honduras, soy optimista, Honduras la vamos a sacar al desarrollo. Si tenemos buena relación con Estados Unidos, buena relación con Canadá, buena relación con Europa, buena relación con China, nos interesa muchísimo la relación con China, que es el gigante asiático. Y por supuesto, eso significa tener la capacidad, la tolerancia de poder ir construyendo esos lazos. Nosotros en Estados Unidos, donde está la comunidad más grande de hondureños, y son los que mandan importantes remesas, en España tenemos una comunidad muy grande de hondureños y mandan importantes remesas. Así que vamos muy bien con la relación, hay una muy buena relación con el gobierno del presidente Biden. Sé que él está en dificultades allá porque está siendo asediado por la ultraderecha de Trump. Yo voy a dejar que sea el pueblo norteamericano el que elija, pero para mí es mejor que sigan los demócratas y que no siguiera y que no regresen los halcones, que su comportamiento es demasiado imperialismo. Correcto, entonces la forma en cómo algunos dirigentes de Libres se dirigen a la embajadora, incluso a través de las redes sociales, que muchos lo han calificado como un irrespeto hacia ella, como mujer y como representante de Estados Unidos en este país. Bueno, cada quien tiene su forma de ser. Tú no le puedes poner a nadie una forma, pero los seres humanos tenemos esa muy buena situación, que cada ser humano tiene su forma de realizar, y forma de comportarse, y forma de expresarse. Yo apoyé fuertemente a mi querida presidenta Xiomara Castro para que sea la primera mujer que llegara a la presidencia de la República. Fui el que estuvo ahí en el momento del golpe de Estado, anduvimos y recorrimos el país. Recuerdo verla llorar muchas veces, y ahora que está en el segundo año de gobierno, nosotros estamos también analizando y preparando la posibilidad en marzo de presentar una propuesta y una precandidatura a la presidencia. Gracias.